Vamos a aprender a derivar Primera regla de derivación Derivar un monomio La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1 ¿Os acordáis o no? Entonces la derivada de x cuadrado ¿cuál es? 2x Y la derivada de x cubo Muy bien Y la derivada de x cuarta Muy bien Y la derivada de x ¿Cómo? De x, de x ¿Por qué? ¿Es 1 o no 1? ¿Tú lo sabes? ¿Por qué? Porque si yo pongo x elevado a 1 Si yo hago la derivada sería El 1 que está aquí por x elevado a 1 menos 1 1 menos 1 es 0 Y aquí elevado a 0 es 1 ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Y la derivada de un número es 0 Y la derivada de un número es 0 Y la derivada de un número es 0 Ahora ¿Cuál es la derivada de k por x elevado a n? Es k, el número se deja igual y se deriva a la x Elevado a lo que sea Por ejemplo ¿Cuál es la derivada de 8x cuadrada? No me sale nunca De 4x cubo No se deriva Vale, vale Venga No se deriva Y de 5x cuarta Y de menos 2x Está aquí bien, ¿no? Va pn De un polinomio La derivada de una suma a una recta Me da igual De dos funciones La derivada de la primera Más o menos la derivada de la segunda O sea que si están sumando y restando Se deriva cada una por separado Y ya está No, eso es el producto Entonces si yo pongo x cuadrado Menos 3x más 5 ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? ¿Y la derivada de x cubo Partido 4 Menos 2x cuadrado Partido 3 Más 4x Partido 5 Más un tercio No Puede hacerlo de la división Y también puede Puede A ver Algo que sea muy bruto de hacer A ver Algo bruto 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 También puede Lerte un libro Letra por letra E L M S 2 A 3 U V No Esto se puede escribir así Yo entiendo que el profesor La lo ha explicado así Porque si la ha explicado de otra manera Es que tiene muy mala leche Entonces esto sería una constante La derivada sería Un cuarto Por la derivada de x cubo Que es el 3x cuadrado Menos 2 tercios Por la derivada de x cuadrado Que es 2x Más 4 quintas Pues ya te tiene que sanar No No La verdad es que si Yo no lo había visto así nunca Pues la verdad es que si Parece que si Parece, ¿no? Pues nadie A veces te ocurrió una cosa nueva Yo no lo había visto nunca así Yo es que como quiero explicarlo Veo la fracción Y veo que es un número Y se saca Lo puedo hacer por la derivada de la división Pero eso para mí es un infierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video